por dos años y si realmente traerá beneficio para las comunidades fronteras. Bueno, yo creo que esas dudas que se tienen ahorita aquí en el Estado, yo espero que se despejen el día que venga el presidente Andrés Manuel, que venga Juárez, en el cual estaremos también nosotros, estaremos ahí presentes. Y todas esas dudas de presupuesto, de las inversiones que se han quitado a Chihuahua, de las propuestas que había él mencionado, de las clínicas de Juárez, de varias obras importantes para el Estado, esperemos que se despejen esas dudas ahora en Ciudad Juárez, pero por lo pronto sí hay incertidumbre, tenemos bastante incertidumbre en el sentido de que el presupuesto cómo viene, y obviamente estamos en el cómo sí apoyar, nosotros queremos que le vaya bien a México, que le vaya bien a Chihuahua, y buscamos el cómo sí trabajar juntos para sacar adelante esto. Nosotros no estamos proponiendo, a pesar de que hay 18 decretos que se están operando sin reglas de operación, no queremos darle marcha atrás, queremos que siga progresando México y el Estado, y como lo proponen que se cancele el gobierno del Estado por estos días, por falta del decreto, yo creo que hay que buscar el cómo sí trabajar, el cómo no obstaculizar al Estado, y el cómo trabajar en conjunto y tomar buenas decisiones. Ahora usted coincide con el gobernador en el sentido de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intenta presionar al Estado de Chihuahua. Bueno, como lo digo, las dudas se despejarán este martes, este martes será definitivo para saber cómo nos va a ir, si realmente hay una reconsideración en el presupuesto federal hacia Chihuahua, y ahí sabremos definitivamente cómo estaremos y en qué posición estaremos nosotros. ¿Y el respaldo de legislativas y el ejecutivo? Definitivamente, el respaldo del gobernador para que realmente le vaya bien a Chihuahua. ¿Qué temas quedaron pendientes que no se cumplieron en el 2018 y que viene para el 2019? Por ejemplo, la reducción de salarios o la reducción a las prerrogativas de los partidos políticos, presidente. Bueno, aún no tenemos nosotros todavía oficialmente ninguna petición en ese sentido, no hay ninguna iniciativa que se haya subido en esa dirección de eso, y aún una vez que tengamos aquí localmente la iniciativa en función, pues será la Junta de Coordinación Política que defina la estrategia o el dictamen que se tenga que aprobar en el pleno. En cuanto a los... bueno, se habla de un incremento también a los costos del agua, que tampoco se publicaron en el periódico oficial, ¿qué nos puede decir al respecto de ese tema? Bueno, ahí sí, de verdad, yo no tengo conocimiento de eso, sería cuestión de platicar con el presidente de la Junta Central de Aguas y Sanamiento, el doctor Ibáñez, y que nos explique realmente, que dé una explicación a la gente, creo que todos nos merecemos una explicación de cómo va, en qué sentido viene, y sobre todo algo tan importante como ese líquido vital que nos, pues realmente debemos proteger. Presidente, sobre este problema que está en Cuauhtémoc, de los decomisos y de los engomados, ¿qué nos pudiera comentar? ¿Cuál es su opinión? Bueno, hay una diferencia ahí de que hay una diferencia de opiniones en cuanto a la fiscalía y el presidente municipal, yo creo que tendrá que tomar un acuerdo en función del bienestar de los chihuahuenses, y creo que hay que ajustar ahí entre el poder municipal y el poder del fiscal, la fiscalía del estado, pues ver lo que más le convenga a Chihuahua, yo creo que sí hay que llegar a acuerdos. No podemos estar nosotros compitiendo entre municipio y estado, qué es lo que nos conviene, si sabemos perfectamente que hay que tomar decisiones en ese sentido, pues la fiscalía tendrá que hacer lo propio y el mismo municipio. Creo que en el municipio no puede brincar las leyes estatales. Respecto a, ¿se plantea alguna sesión extraordinaria para aprobar estas nuevas cuentas públicas? ¿Qué trabajo sigue? Bueno, hasta ahorita no tenemos conocimiento nosotros, por parte de la Comisión de Fiscalización, de las cuentas que tengan ya ellos algunos dictámenes. En cuanto nos digan a nosotros, como mesa directiva, que ya están los dictámenes, con gusto nosotros programaremos una sesión extraordinaria.